Creo que es la isla detrás de la piedra. Pochicer. Sí. Tiene que ser esa, sí o sí. Los barriles. Los de pólvora. Que es... Esta acá. Estamos bastante cerca. De la llave. Ok, vamos a ir hacia la izquierda. Es en la isla... Mirá, anda otro balandro ahí. SNPC, de hecho. Ah, SNPC. Podríamos hundirlo, eh. Sí, sí, sí. Para agarrarle las cosas. ¿Tiene el... La bomba explosiva? Si está, está arriba. Ah, sí, sí. Está en el mástil, creo. Arriba. ¿Me lanzo yo? Dale. ¿Para qué estoy sacando la comida del arquito este para...? Nos estamos acercando. Si te tiras un poquito más para la derecha. Dale. Más para la izquierda, sorry. Más para la izquierda. Ya cuando nos estemos acercando seguramente se va a mover él. Acuérdate, lo prendes con el click. Lo prendes y lo tiras en el suelo. ¿Esto se tira con la X o con la F? Con la X. Lo prendes con el click y lo tiras con la X. No, boludo. Le pegaste a nuestro barco. ¿Qué? No, pero si estaba dentro del barco. Sí, sí, pero le hubiera puesto abajo. No sé si era para bajar ese. Completamos un desafío de evento. ¿Sí? Nice. Ay, amigo. Está lleno de agujeros el nuestro. Está quemando. Ah. Ya se estaban hundiendo. Ok. Se hundieron. Dale, nice. Pará, déjame reparar y doy vuelta. ¿Dónde la luz? Fruta de reyes, pero es muy buena. Uy, tiene un montón de... Fruta de reyes, ¿en qué sentido? ¿De que es cara? Según yo, lo que más curaba era el coco. No, no, no. No, lo que más cura creo que es el ananá. Que tiene dos cargas, pero te podés comer dos veces la misma ananá. Y eso prácticamente te fulea la vida de una mascada. Tiene que ser por acá. Hay un caminito. Esta es la entrada, la cascada, y tiene que ser aquí. ¿No? Vale. Sí, el trabuco es nefasto, boludo. Te one-shotea. A ver si te pegan muy de cerca. Ok, tengo la llave acá. Ah, para que... La isla es... Devil Ridge. ¿What? A mí me va a aparecer otra cosa. Eh, la llave tiene el nombre de... Ah... De la isla. Nunca te olvides de la cocina prendida, boludo. Sí. Ah, ya está pronto. Porque se nos va a terminar incendiando el barquiño. Sí, ya hice un pollo de hecho. Ok. Inició. Eso para el PvP. Sí. Devil Ridge. Ah, full estribor. Hay que ir. Galio está girando para acá. Si conoce el juego y ve que estamos viniendo a Devil Ridge justo en esta parte, vas a ver que estamos abriendo una cripta que vamos a abrir. ¿Sabes lo que estaría bueno? Quedarse acá, bajar la llave y dejarla en la isla. ¿Qué? Me dieron full isla. También deben estar haciendo misión. Quizás... Tengo muchas ganas igual de hacer PvP, boludo. Al menos para agarrarle la mano. La llave es acá, creo. Por acá. Acá. Ven, tenemos tres minutos. Hay que ir de una. ¿Estás con tiempo? Sí. Son tres minutos para... Para que se cierre la puerta. Hay que tirar todos los cofres para... Yo creo que el oro lo agarramos por último. Porque demorás mucho en agarrar cada orito y te dan una mierda de cosa, boludo. Esta te da muy poquita money. Y... Hay que ver cuáles son los códigos de la... No, creo que es... Tienes que poner las tres medallas y se te abre el medio. Y ahí da para agarrar otros cofres. Habría que abrir. Yo nunca abrí el medio. Creo que lo bajo yo. Ahí. Lo bajo. Cofre. Cofre, ¿dónde están las otras medallas? Hay otra. Y tiene que haber otra acá arriba. ¿Recogemos la bandera? Sí. Me parece que nos estás sumándolo. Seguramente cuando lo subamos al barco. ¿No colocaste la otra? Ya ves. Lo gasto la llave. No sé si se abre o qué onda. Voy sacando los cofres para afuera. Ah no, es que hay que girar esto. ¿Hay que girar? Para arriba. Llave. Ok, yo voy sacando los cofres entonces. ¿Dónde te dice el código? Ah, adentro. Calavera, llave y cadena. Capaz que se repite el primero. No es la calavera, ¿verdad? Bueno, tiene el primero. Que tiene uno o dos cosas. A ver. Y esto se supone que es candado. Ahí, ahí, ahí. Está, está, está. Ahora. Calavera, llave, calavera, candado, gozo. Candado para abajo. Y esa no sé qué onda ahora. Ahí, ahí. Acá, acá. Ok. Hay que salir, boludo. Ah no, pensé que se había... Cuando deje de hacer ruido es cuando se cierra. Creo que no queda más nada. Dale. Mira la orientación de las cadenas. Ok, vení, 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 vení. Se va a cerrar, 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 se va a cerrar. Si me ahogo, me ahogo nomás, tranqui. Ok, voy llegando a todas las casas. No, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Eh... Voy a dejarlo ahí. Está buen tirito. Ajá. ¿Lo está haciendo alguien? De momento que lo termine y embosquen los... Ah, sí. ¿Lo está haciendo alguien? ¿Cómo será? Ah, quizás por los ojos. Porque a veces los ojos están apagados. No sé si será eso el detalle. En una de esas lo destruimos. Lo robamos todo. Puede ser, eh. Ustedes esperan a que se hagan y abran la puerta. Le agarran los pantalones abajo. Podríamos gankearlos esos pibes, sí. Lo que podremos hacer es acercarnos y ponernos en el barco de ellos. Y tipo tirar, o al menos uno de nosotros. Y esperar, a ver... Dejamos el barco ahí y vamos en el botecito para que no aparezca la sirena. Siempre que estemos arriba de algo y no estemos en el agua, no aparece. Llegamos por la parte de atrás. Si ellos tienen luz, metemos las cosas en el barquito. Sí, están ahí. Lo veo, lo veo. ¿Lo ves? Ok. Hay que... Metete en las piedras de la izquierda acá. Sí, se ven las luces. Metete... Debe ser el galeón, eh. A ver qué colores son las luces. Sí, es el galeón. El galeón tenía una luz roja. ¿Es el galeón? Ponete en la piedra más alta. Para si no se ve el mástil. Espero que no nos vean. Creo que ahí... Ahora tiré a Ankle. De hecho. Bien. ¿Modo Sprinter Cell? Sí, sí. Tenemos que aguantar, claro, que se lo hagan. Está la... La calavera todavía. Si no, también sería dejarlo muy esfuerzo. Dale, ¿en serio? Tanta mala onda va a tener la tormenta que me cae un rayo, boludo. Cuarto un rayo, amigo. Esa es mi suerte en la vida, bueno. Están a los cañonazos. Están en el barco ellos. Y deben estar matando al boss. Sí. Espero que lo vean. Igual ya no están disparando más. No se escuchan tiros ni nada. No, amigo, ya estoy. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasó? No, se me hundió. Creo que se me hundió el barquito, boludo. ¿Qué? No, no. Me estás jodiendo. ¿Se te rompió? Se me hundió. Están agarrando loot. Están agarrando loot, boludo. Voy, 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 voy. Pero se me rompió. Se me hundió de la nada. ¿La tormenta te la rompe? Fuck. Ojalá que tengan... Tengan pólvora, boludo. Sí, sí, sí. Ándate lento. Fijate si tienen pólvora. Apareció el lado. Qué hija de puta la bicha esta, boludo. Bueno, pero pueden pensar que uno de ellos... Eh. Uy, amigo. Estoy adentro. No sé si habrá pólvora acá adentro. No creo. No creo. Estoy subiendo el mástil. Bien, 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 bien. Eh. Mirá. Ih. ¿Están todos juntos? No tienen pólvora en el mástil, boludo. Fuck. Lo que puedes hacer es que te puedes subir y a 3 y... Y tirale... Ah, no. Pero es que... Tienen el ancla puesta. Qué mal es el timón. Ponderle fuego. Sí, pero el problema es que con la lluvia... Eso se va a pasar. Ah, cuando suba la pólvora hay que reventarle, boludo. Sí, pues, sí, pues, sí, sí, sí. No veo la pólvora, eh. Tienes cargada la... Tienes cargada el... ¿Viste? Sí, sí, sí. Ah, tengo... No, eso no es la pólvora. Sí, es que no la explotaron antes de sacar el loot. Sí, sí, tal cual. Porque he visto gente que la explotaba antes. Lástima, no se ve nada. No se ve nada para abajo. Igual, explotarlo en la cubierta... No va a dañar tanto, creo. Bueno, esa pólvora es muy grande lo que tiene. ¿Vos dónde estás? Se supone que llegando. Ok. No te va a llenar. Sí, 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 sí. Estoy al lado. Ok. Tengo que ver si sube en la pólvora, boludo. ¿Viste porque disparaste? Sí. Oh, shit. Hay uno en la parte de atrás. Hay uno en la parte de atrás mirando para ahí, boludo. Sí, sí, está cuidando para ahí. Claro, porque él ve los nombres del amigo, boludo. Y va a escuchar disparos hacia otro lado donde están los nombres. Se equipó el arma. Sí, sí. La cagaste. Tendrías que haber usado la espada, boludo. Me desconden. Están subiendo, están subiendo ancla. Se están moviendo creo ahora, ¿eh? Sí. Sí, sí. Dale, ¿enserio? ¿Me incendio yo, boludo? Qué pelotudo que soy, ¿eh? Es rarísimo cómo tiran las cosas de esto. Qué paja. Es nefasto cómo tiran las bombitas, boludo. Parece que estás jugando a las bolillas. O la tiran muy acá, o la tiran allá en la puta madre, boludo. Nefasto. Nefasto. Hay un barco NPC. Sí. Ese está bueno para pelearle, boludo. Pero con estos pibes cerca. Intentamos, igual. Ah, ¿están peleando? No. Está pasando por al lado. No sé. Uy, si nos apuramos. Tiene la parca a uno. Ah, sí, sí. Le están disparando, mirá. Uf. Espera que va a agarrar incendiaria. Se están redando, boludo. ¿Sabes lo que tendrías que hacer? Darte contra ellos, prácticamente. Y yo salto de acá arriba con el coso, boludo. Es que el problema es que tenemos el viento en contra. Sí, el viento mal. Se están redando, boludo. Esos pibes, el barco lo tienen, pero... No, si lo tienen, reventadísimo. No, ya van a hundir al galeón, seguramente. No, no avanza. Hay lo un tirado. Ojo con la pólvora ahí, eh. Barco, mierda. Hay pólvora, sí, ahí. No le están disparando más, eh. Están full reparando, creo. Hay uno en el timón porque están girando. Ahí, ahí, empezaron a dispararle. Vamos, galeón. Aguanta, aguanta. Ahora sí hinchamos por el puto NPC, boludo. Lo que pasa es que no puedo tirarme ni con la espada porque no llego a abordarlos, boludo. Ojo, van a girar. Vamos a tener por la derecha. Sí. No, se están retirando el combate. Pero había uno en el agua, lo escuchaste, ¿no? Sí, 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 lo vi, sí, lo vi, de hecho. Espero que no vean el... Se quieren ir. Sí. No, estamos en... Ojo, ojo, ojo. Sí, 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 lo veo. Espero que no me vean el tanque rojo atrás, boludo. Están tirando agua. Están tirando agua. Yo diría de girar un poquito. Ellos se van a girar y nos van a disparar, segurísimo. Ahí le pegaron. Ahí va, ahí va, ahí va. Date... Lo vamos a tener de al lado. Lo vamos a tener de al lado. No, no, no. Me hará que tuve que bajar el coso, boludo, porque le estaban apuntando. Esa linda. Ahí le pegué a uno. No, 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 no. Vela. Amigo, tenemos el viento de atrás. Pero no está girada la vela. No, no, van a pegar ahora los... Ojo, a la derecha. A la derecha. Sí, sí, sí. Tendría que haberle tirado el mástil, boludo. Ahí están girando, mirá. Vamos de frente hacia ellos y me tiro con el coso, eh. Ya, 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 súbete, súbete, súbete. Yo la manejo. Están al frente de nosotros. No, se están girando para pegar, no se están girando para pegar. Qué pesado, boludo. Que van muy rápido. Ya ande, que hago rápido. Estamos en paz, ya. Paz. Ok, ¿puedo reparar? Dale, 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 dale. No. Amigo, si nosotros somos tres, no... No, pero... ¿Por qué no sube? Ahí. Pero, ¿por qué te tiraste, payaso? Tú no le puedes tirar nada. Oh, te tiraste con nada. No, me tranqueé acá. Oh. ¿Te tiraste con las TNT, eh? Sí, sí. Ah, ya. Ok, ahora se hunde. ¿Se hunde? Sí. Voy a pegar. Linda. Están debes, están debes, están debes. Hermoso. Ok. Vamos a tratar de agarrar este loot. Ah. ¿Están para el sanguchito? Qué player, boludo. ¿Qué cosa? Todos los verditos juegos, boludo. Son unos juzis, amigo. De hecho, están parados vendiendo ellos. ¿Sí? No te puedo creer. ¿Qué puede que tenga? ¿Qué hijo de la madre, boludo? Ah, están ahí. Hay que tirarse por ellos, boludo. Apuntame, apuntame bien. Deja que me tiro. Lástima que no tengo... Les pegué, les pegué, les pegué. ¿Lo pillaste? Nice. Linda, linda. Yo creo que tendrías que... Rotar y agarrar por la parte... Quedarle atrás de ellos, boludo. Voy a tratar de entrar al barco sin que me vean. Creo que es imposible, igual. Fíjate si están meneando. Ya vendieron todo, dice. Nada, no vale la pena. Estoy en el barco de ellos, ahora estoy en la escalera. Está bastante jodido, eh. Creo que tienen agua dentro, boludo. Está todo inundado, dice. Está reparando. Vení, vení, vení. Veníte, veníte con el barco y que se hunden, eh. Pero tienen la banderita hasta para vender, boludo. Está tirando agua para mi lado, boludo. Tiene el barco lleno de agua, boludo. Pero entonces, mátalo para que no reparen. Sí, ¿qué si fuera tan fácil? Ahí están subiendo velas, eh. Seguramente van a subir el ancla. Están girando, están girando. Van a quedar... Van a tener ángulo para dispararte si venís por ahí. ¿Le podés pegar de ahí? Pégale de ahí si podés. Y cuando le empieces a disparar, subo yo. Están mirándote para ahí. Están mirando un barco. Están mirando un barco. Sí, es que estoy subiendo velas. Ok, ok. Ahí trae. Ahora le voy a empezar a disparar. Dale. Ahí la chida, no hay quien. Ah, no, bueno. Alucar aquí. No, bueno, ahí te pongo. Oh, f***. No, no traje comida. Me está jodiendo, boludo. No traje comida. A ver si está muerto uno. No te puedo creer, boludo. Es que soy un feite. Soy increíblemente malo, boludo. No te traje comida. Linda. Te gira un poquito. Voy a tirarme para allá. Con esa, al mástil lo reventás. Sí, eso estoy intentando hacer. Seguramente voy a tirar otra viala. En chimbabue. Guapirame. El café. Hice mucho mejor. No, tengo un caráquí. Se pide. Muere. No, me voy a tener que... Tengo un caráquí. Ok. Dale, ¿uno murió el que te estaba disparando? No sé. Tampoco iba a pegar. Murió otro. ¿Por qué subimos de nivel? No sé. Por matar, quizás. ¿Recogiste algún cofre tú? No, no. Hice un desafío. Pero, disparale, boludo. No me da. Me tiró el ancla. Pensé que lo había tirado dos. Era la última. No, el barco ya va a estar muerto. Está en 80 y de repente... Segunda, 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 segunda. ¿Me escuchan los ojitos? Igual está muy depilado. Bien, se murieron. Ahí se hundieron, se hundieron, se hundieron. Listo. Y le disparé más. Matan a los pobres pibes de la azúcar. Acá no existen pobres. No existen pobres pibes. Pobres pibes. ¿Quería ir a vender? Podría ser. En este boss, sin la bandera nivel 5, se saca mucha plata. Imaginate el loot de ese boss con el multiplicador de la bandera, boludo. Ojalá que no nos hundan. Porque si nos hunden, perdemos la bandera. Hay que tener cuidado. Tenemos al bergantín para ahí. Está allí adelante, creo. Sí, está parado ahí. Sí, están ahí. No, pero el problema es que nos vengan a atacar estos pibes. Bueno, podemos ir y hay que tener cuidado nomás con eso. Es que por último salimos arrancando. No sé, no sé. Estos pibes capaz que van a hacer esto. Sí, se están peleando ahí. Si lo que quieren hacer es PvE, podríamos hacerlo junto con ellos. El problema es eso. Que en algún momento... Lo que podríamos hacer es esto. Mirá, agarrarse a la derecha y peleemos contra los otros NPCs de allá. Hacémosles a ver que estamos matando los NPCs. A ver qué hacen ellos. Si vienen hacia nosotros, bueno. Salimos de la zona y nos preparamos. Pero hacemos el amague. Sí, sí, sí. Tenemos a la izquierda. Igual creo que ellos se van o... No, están viniendo hacia acá creo. O no. No, están girando... Están girando por allá. Esto lo voy a tener a tiro un ratito. Uy, viene... Uy, viene... No, a estos bichos les encanta... El mástil, el mástil, el mástil. Porque no está reparado, boludo. Hay que repararlo. Ok, se están peleando. Están, pero reventando, eh. Hay que tratar de hacer algo porque... Lo vamos a tener a todo de costado. Lo van a reventar. O sea, donde te metes adentro... Me fue a uno. Ok, cuidado con estos otros. Estamos bien abajo. Ojo. Ojo a uno. Voy a agarrar el cofre ese que está ahí adelante. Pero no bajes velocidad. A ver, por un momento. Dale, negro. Ahí. Nice, nice, nice. Ojo que viene uno de frente. Sí, démosle al de frente. Dale. Dale, gira, 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 gira. No, no, no. Ya me voy a tirar full. Ok, porque vamos a tener dos acá, eh. Sí, sí. A la derecha. Muy bueno. Del otro lado. Nos pega. No. No es. Ojo con... Seguí girando. A ver, están de espalda o de frente. De frente. Pira, ancla. Y sacala enseguida. Ok. Se va uno. No. Ojo que vamos a quedar entre medio los dos ahora, eh. Ah, bien, 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 bien. Voy a agarrar balas. Hermoso. Te giro. No, no, no. Ay, ay. Dale, dale, dale. Ok, pude. Pfff. Pate. Acostumbrado a jugar solo, boludo. Casi se va, eh. Creo que un par más y se muere. Ojo que tenemos los players atrás. Hay que tratar de... De seguir avanzando. Tenemos tres agujeros. Voy a... Cuatro agujeros tenemos. Ya voy. Bajo, bajo el tío. Dale. Voy a seguir recto. Voy a darle a este. Sigo por atrás. Ay. ¿Qué pasó? Eh, nos vamos a agarrar los tanques, boludo. Ah. Pasamos justito. Ah. Ay, la que se mató, amigo. Linda. Hermosa. Tenemos los players ahí. Mira, mira, mira. No, no. Ankle acá no, porque están los otros pibes atrás, boludo. O subo velas. Me está llegando que yo llego. Un... Un... Un NPC. Sí, un NPC normal. Eh, ¿qué hago con los players? ¿Le disparo? No, 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 no. Le dispares. Si nos empiezan a disparar, bajo velas a full. Ok, le están disparando a los NPCs. Nice, 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 nice. Voy a avanzar hacia adelante. Y agarramos el loot, eh. Subo velas. Hay que tener cuidado que no nos vayan a... A seguir. Eso. Ok, no, no, no. No, no, no. No, no, no. Le están disparando a los NPCs. Le están peleando. Hay que agarrarlo rápido porque vienen los tres de allá. Ok, los players hundieron al... Hundieron al barco de NPCs. Sí, sí. Hay que tener cuidado a ver qué van a hacer. Ahí está. Lo voy a poner para abajo. Ok, le están disparando a él. Nice. Voy girando. Ahí está. Uy, lo llenaron a balazos, boludo. Bien. No, debe estar full reparando, boludo, lo que pasa. Bien. Bien, linda. Vamos a quedar atrás de ellos ahora. Ay, se ha podido... ¿Para qué voy a...? ¿Crees que gire y lo alcanzamos por... 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 Sí, 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 sí. Dale, no. Bajo todas las velas. Le pegué. Linda. Le sigo pegando, le pegué otra. Buenísima. Ahí, ahí, ahí. Estamos girando y... Listo, ya no tengo visión. Dale. Ahí vamos a quedar bien con el viento ahora. ¿Qué es lo que suena? Los barriles. Bien. Este ya está por morir, ¿eh? Bien, 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 buenísimo. Ahora no sé quién va a agarrar el loot, ¿eh? Nosotros sí, finalmente... Nosotros matamos bien. Pará, no, pará, porque digo que van a hacer ellos. Ahora es el momento donde... Ah, y si a él, y si se lo entregamos... Ah, no, pará, que vienen más, creo, boludo. Uy, se van a pechar contra... Sí, voy a... Voy a poner vela, voy a poner vela. Ahí, ahí, ahí. Soy... Ellos son... Ellos son tres. Sí, son tres. Están en un margantín. Eh... Vamos, 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 vamos. ¿Qué güey dijo? Ahí, Manu, vamos. Eh, eh, a la derecha. Sí, sí, pará, que estoy sacando las cajas. No tienen munición. Amigo. Una. Dos. Dos. Linda. Me paro atrás. Voy a ir agarrando loot este. ¿Me dejo ahí? Te va yo, te va yo, te va yo, te va yo. Hay que ver el otro loot, ¿dónde está? Que usted es allá atrás. ¿Querés que te tire... Ancla? No, no. Precisa. Lo seguimos, eh. Espérate, 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 espérate. Estos pibes no sé qué van a hacer. Ojo que creo que vienen, ¿eh? Ojo, ojo. Sí. No, pero no le peguen, amigo. ¿No vienen a pechar, boludo? ¿Cómo que no le peguen? Eh... 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 Preparo. Uy, estamos llenos de agujeros, eh. Sácame agua. Bien. Listo, 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 listo. Ok, hay que tener cuidado con estos pibes ahora. Y hay otro... Hay otro bergantina ya parado, boludo. Que se está vendiendo. Seguramente va a vender para venir. Ok. Hay más loot por acá. Hay que agarrarlo ante el segundo. Sí. Pasá que nos... Si se pone muy complicado el tema, nos vamos. Igual ellos tienen... Tienen bandera también, eh. Son emisarios de algo, pero no sé qué onda. Igual el loot que ya tenemos con el plus del nivel 5, vamos a vender lindo. Lástima no pudimos agarrar el resto aquel, boludo. Bueno... Eh... Vamos a darle a estos que vienen ahí. Bien. ¿Quién a la izquierda? No, se va, se va, se va. Se va a eso. Ya, ya, ya. Tenemos loot, tenemos loot. Dale. Yo diría que después de esta, vayamos a vender, boludo. Para asegurar la cantidad de plata que tenemos acá. Ahí, déjala ahí nomás, eh. Que ya anda para... Listo. Ya está todo. Ah, no. Falta una. Dos. Listo. Vamos. ¿Por qué andan ahí en la vuelta ellos todavía, eh? ¿Sabés por qué? ¿Van nos van a atacar? Porque saben que le estamos sacando todo el loot, boludo. Están midiendo. Están midiendo. Claro, sí, sí. Este lo podríamos dejar para estos pibes. Pero me duele el intento de asesinar lo que nos pegaron, eh. ¿Está listo? Sí, sí. Voy marcando un lugar para ir. Podríamos ir a Galleon's Grave. Está medio lejito ahí. Ah, y hay un cofre cerca. Ok. Ok, tenemos Santuari a la derecha, bien atrás. Tenemos para vender ahí. ¿Dónde vendimos hoy? Antes de venir. Ok. Tú dime. Sí. Ok. ¿Diste cuenta que tenemos un balandro al lado, boludo? Pero al lado, literal, eh? Un balandro, digo, un gargantín. ¿No serán los mismos pies? No sé. ¿Pero están ahí? Sí, creo que son los mismos. Están haciendo misión. Si no, ya nos habrían vendido. No, no, no. Son los mismos que estaban peleando al Santuari. Donde estábamos. Ah, y hay otro más allá, boludo. Estamos rodeados de barcos, enemigos. A menos que demos vuelta y vayamos al del medio, pero no. Hacia el oeste y hacia el noreste, estamos creo que cerrados. Es que estamos... Hay uno en el este, eh. En el este, vamos full este, entonces. Galleon's Grave creo que es. Ese está más al... Full este. Ah, Galleon's Grave está full al fondo. ¡El Kraken, boludo! No. ¡El puto Kraken! Hay que pegarle a los tentáculos... Eh... Oso. Pero amigo... No te puedo creer. No, la gente... Pégate amigo. Por favor, pégate. Si te escondí, abajo. Ok. Del otro lado, boludo. Sí, estoy buscando un... ¿Qué es el fue? Le pegué a este, se pegó a otro. Bien. El puto Kraken de los huevos, boludo. Linda. Lo tengo... Le pegué a... Ojo acá. Le pego al dedo del otro lado. No lo alcanzo. A este 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 no lo alcanzo. Ahí sí, sí. Corto. Este se va. Sí, 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 sí. ¿Todo? Dale. Buenísimo. Tiro loot. Tiro loot. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Ay, amigo. Ojo que... ¿Cuánto tiró? Girá a la derecha está, boludo. El loot. ¿Está mal esto? Esto se debe vender la carne del Kraken, boludo. Vámonos, vámonos, vámonos. Si tenemos un pibe, adelante nosotros. Sí. Esto pone bien fijo para nosotros. Hay una de TNT, veo. No, esto nos viene siguiendo. ¿Sí? Porque no tienen ni bandera. Sí, no tienen ni bandera. Sí, no, viene un pull hacia abajo. Ok. Pull. Qué Kraken de mierda, amigo. La verdad. Es pastics. Lo que podremos hacer es agarrar, seguir recto y después ir a la derecha. Seguir recto, ser recto. Porque si no nos va a cortar él. Está viniendo, pero segurísimo. Pero igual es de vela. Tienen bandera nivel 4, creo, ¿no? No sé qué, pero bandera. Estamos lejísimos de todo. El que está cerca... ¿Se están escondiando? ¿Eh? El que está cerca... Ay, amigo, dejaste un tanque de pólvora enganchado en el barco, chico. Eso es un peligro, ¿eh? Amigo, pero mira, se están incendiando solos. ¡Es un peligro! Se les bajó una vela. Ok, ok. Cuidado adelante. Cuidado adelante que... No, no hay... No se vamos bien, amigo. Creo que se le reventó un... ¿Un tanque de pólvora? Che, me voy a tirar que acá creo que hay uno. Los voy a esperar con pólvora, boludo. Vos seguís avanzando. Cuidá el rumbo. ¿Te tiraste con tanque de pólvora? Tengo... Había uno en el agua acá. Ah, bonito. No sé, no los veo. No, se están volviendo. Están dando la vuelta. Ok. Gente para acá no. Ah, les iba a ir ahí. Les iba a caer, sí. Sí, 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 sí. Porque tenemos cerca para vender ahí, pero está lleno de barco. O sea, había otro... Otro bergantín. Se va a morir bajando. Tenemos gente adelante. Hay otro ahí vendiendo. Cuidate full derecha. Ahí va. Pasamos alejados de ellos. Si vamos rumbeando hacia ellos, van a pensar que los vamos a atacar. Y este otro sigue por allá abajo, boludo. Yo diría de ahora dar vuelta. Porque el otro bergantín está tratando de... Está bajando directo hacia nosotros. Dar vuelta en... En U. Porque el otro está cortando hacia abajo donde vamos a ir nosotros. Para que te suba la vela y giras rápido. Y ahí vamos full este. Ok. Podríamos ir por el borde de arriba, boludo. Sí, sí. Eso mismo. No, como lo asustamos el Kraken a mí. Sí, mal. No, hay que aprovechar ahora que tenemos viento a favor. Se vende en la pescadería, pero tenés que... No, porque si no, no te lo compran. Ok. No sabía que había niveles de cocina eso. Ok, el bergantín ese no nos sigue. Creo que se va a dar con el otro que está vendiendo en esa isla. ¿Saben por qué? No sé en la pescadería, voy a empezar a ir bajando. ¿Mucho disparo de cañones por ahí? Ah, se están peleando creo los players allá, eh. Sí, sí, sí. Se están dando. Ah, buenísimo. ¿Saben por qué es bueno tener la ropa toda negrita y discreta? Porque cuando vas a abordar un barco y te querés esconder, tipo así, te camuflas mucho mejor con el entorno. Me tengo que sacar ese coso del cinto, de la cintura. Vamos a ir a Dagger, Dagger Tooth. Tenemos Galleon Grave que está más a la derecha también. Este barquito, chicos, si se lo maneja bien, se puede hacer cualquier cosa, bueno. Menos de ir muy rápido, te lo podés maniobrar súper tranqui. ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Ay, no, me van a... Muchas thank you. ¿Cómo? Eso no. Menos mal que pudimos vender tranquilo, boludo. Que no llegara nadie. Al menos si llega ahora alguien, fuck it, no pasa nada.